Pitu ha muerto. El único pez que nos quedaba ha muerto. Nos da mucha pena. Se le está abriendo todo. A este tampoco le voy a tirar por el váter. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a hacer una ceremonia civil? ¿Qué vas a hacer? Lo enterramos abajo. Lo enterramos abajo con el otro. ¿Y si se llevaban mal? ¿Estáis seguros de que queréis enterrarlos juntos? Yo no lo veo buena idea. ¿Y un poco separados? Chicos, muchos de vosotros me decís que suba vídeos de Estados Unidos. Entonces, como sé que ese contenido os gusta, hoy os voy a dejar con un vídeo en el que se muere mi pez, que es muy triste. Y también nos quedamos tirados en la carretera con el coche, porque el coche tiene unos pequeños problemas. Os dejo con el vídeo, suscribiros, dejar un like y nos vemos. ¡Adiós! Os voy a contar la historia que me ha pasado con Marina, mira. Y ponéis comentarios. Ha empezado y yo le he hecho. ¿Qué hora es Marina? Marina, ¡guau, shh, 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 cállate, cállate! ¿Qué hora es Marina? Empezó a hacer así. Marina, 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 ¿qué hora es Marina? Y hasta que se los he ido a decir a mamá y me ha seguido y me ha tirado del brazo, me ha pegado. Estamos yendo a Del Mar, que es un sitio que tiene las mejores playas de surf del área de San Diego. Y se nos ha olvidado traer la tabla de surf, pero me he dado cuenta justo ahora al llegar a Del Mar. Entonces, no sé, es un pueblo con 4.000 habitantes y me está grabando Marina. Si quieres decir algo, Olga o tú, Marina, para que se te oiga, se te puede oír, ¿no? Aunque no se te pueda ver. Sí. Mira, Marina, aquí está Hugo dormidito en mis piernas, pues no estás dormida. Ah, no, es verdad. ¿Tú quieres ir a Del Mar? Sí. ¿Pero lo conoces ya? No. Vale, pues vamos a Del Mar a ver qué hay allí. Bueno, sí, por vídeos. ¿Por vídeos? La claqueta. Venga, para atrás, vete para atrás mientras andamos. Anda tú y yo me muevo, que yo soy directora. Cállate que no. Venga, venga, cállate que no. El plan no es el de un serif y una de gandía. Venga, venga, andando para atrás. Cállate o no grabo, eh. Cállate o no grabo. Marina, grávame. Eso no se hace a un... ¡Grava no! Ya empezamos otra vez. No, qué vergüenza. Cállate o no grabo. Marina, qué pesada eres. Es nuestro canal. ¿Qué hace, niñato? Mira, este es un niñato. Cuidado que estamos armando un escándalo. Tranquila, Marina. Deja ya. Estás quitando otra vez por los dedos, por favor. Me estás maltratando. Es que no sube nada. Pone los dedazos, colega. Yo sé que graba bien. Mejor. No, yo le traigo. Déjame, déjame a mí. Déjame explicar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? A ver, clícalo. Clícalo, clícalo. Los dedazos, Marina, nunca los pongas en río. Pero no tengo dedazos, ahora. ¡Ah, niñato! Me río, pero no sabéis qué viajecitos llevamos. Vamos. Vamos. Graba, mamá, que va a explicar unas cosas, Marina. ¿Eres lenta, tía? Calla, que es que mis planos son más bohemios, ¿entiendes? ¿Bohemios? Estamos yendo a María del Mar, ¿cómo se llama? No, María del Mar, no, a Del Mar. Estamos yendo a Del Mar, que junto con la joya es un sitio famoso. Pero hay que ser idiotas para venir aquí, con toda esta parafernalia, que nos falta la sombrilla, teniendo en la puerta de nuestra casa una playa, creo que más bonita. No, porque se conoce más. Tío, no, pero claro. Díselo, Marina, ¿es que se conoce? No, hay que moverse, pero una cosa, tenemos que intentar... ¡Uuuh! Dios mío, el motivo. Hombre, es que si no me nos multa en el coche, si no pongo un timer que me aviso. Eso no se lo decía a los padres. ¡Ah! No, para de pegarme, no me para de pegar. ¡Qué bonitas! Se las ha comprado un hippie en Cádiz. Muy bien. ¿Qué rías? Yo tengo ganas de... Me está gustando mucho Antonio esta experiencia en Estados Unidos. Pero tengo un poco de ganas como de ir a Cádiz. ¿Qué habla? ¿Qué habla de Cádiz? Estábamos bajando este caminito pensando que aquí estaba ya la playa y mirad lo que hay. Nos hemos confundido de camino. Estamos tomando otro camino, pero estamos agotados. Esto ha sido un error. Esta excursión. Como todas. Es su personaje, tranquilizaos. Soy el único que lo entiendo. Pues aquí va a haber una boda de un momento a otro. Ya sé hacer zoom. Y Antonio está buscando con su estética gandiense un sitio para comer. Antonio ha decidido comer aquí al lado de la boda. Espera, pero ponemos Marina. Ponemos unas toallas ahí. Mira, tenemos toallas. Y te tumbas debajo de este pinito. No me empujes. Yo no quiero comer aquí porque me da mucha alergia, mamá. Luego estoy todo el día con el boda. Venga, pues tú y yo nos vamos ahí al borde, ¿vale? Hugo, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre, Hugo? Pero vais a comer debajo de este árbol, como si estuvierais en Extremadura. ¿Por qué le haces eso, Hugo? Nos vamos a comer, Marina y yo, a otro lado. Y hemos dejado esos dos hombrecillos ahí. Porque nos tienen un poquito hasta los huevos. Aquí están decorando todo súper bonito. Para dos que se van a casar y se van a llevar muy bien al principio. Y Marina quiere ir a comer a ese banco. Que está ahí enfrente del mar, que tiene unas vistas espectaculares. ¡Ay, qué calor! Y, oh, pero dice que tiene calor. Es que es un poquito quejica. A ver, ¿dónde podemos ir que no haga este sol? Bueno, nos aguantamos un poquito. Que esto es muy bonito. Estamos ya en Del Mar. Hemos comido por separado porque no nos aguantábamos mucho. Y estás poniendo los dedos en el micrófono. No lo estoy poniendo. No se puede ir a ver. Otra vez. Hay gente que se refresca la cara, pero Hugo se ha refrescado los pies. Y nos has dejado sin agua. Pero, ¿cómo es posible? Mira qué limusina. ¿Por qué? Lleva tres ruedas. Bueno, ¿vas a hacer un resumen, Olga, de lo que ha pasado hasta ahora? Yo he perdido mi pantalón corto que llevaba y voy como en bañador abragado. Me da vergüenza caminar por aquí y me siento todo el rato. Estos, hemos estado en la playa. Había tanto movimiento de olas que era difícil bañarse. Y es porque es una playa que sobre todo se hace sur. ¿Y qué más puedo contar? Que nos hemos tomado ahí una Coca-Cola y la señora se ha cabreado porque no hemos comido. Anda ya, voy a comer yo o cenar a las tres de la tarde. Y poca cosa más que contar. Grabadme doblando esto que siempre me ha gustado hacer una escena donde doblo. Ok. Para, para, Hugo, para, para. ¿Pero a ti no te da vergüenza ponerte a doblar la calle principal de Del Mar donde todo es sofisticado y glamuroso? No, porque mira, voy con un bolso como de salir y como en bragas. Pero es lo que define nuestro canal, la simultaneidad. Espontaneidad. La espontaneidad, lo improvisado. La podré llevar al cole en la bandana. Sí, no sé. Creo que la cabeza... Y yo creo, Hugo, que es mejor que vayas más normal. Mira, ponte al lado de aquel señor que tiene dos chiles por pistola. Bienvenido, Cabo Fons y Parfomales. Oye, pero... Yo creo que me voy a empezar a pedir un café ahí, pero no puedo ir en bragas. Me lo pides tú, luego no nos gusta. ¿A una Starbucks? ¿Puedes ir así tan tranquila? No voy a ir en bragas a una Starbucks. ¡No sé en bragas! Pero mira, es que Antonio... No. Ah, me voy a poner esto que parezca... Mira, puede parecer... Pero, papá, ¿la puedo llevar al cole? Ya verás. Es que la bandana no te dejan... No dejan ni estar con gorra, ni con cosas en la cabeza, ¿no? Podría parecer una falda. Emi lleva un sombrero siempre. Ya, pero luego se lo quita para clase. No, Emi no. Y la deja la profesora. Y un niño que tiene otra gorra y se la pone y la profesora le deja. Y me la puedo solo poner para el patio. Para el patio, ¿vale? La llevamos y a ver qué tal. ¿Se nota que es una toalla o podría parecer una falda? Nunca podría parecer una falda lo que llevas puesto. Siente vergüenza ajena de nosotros. De ti, de ti, diría yo. Bueno, voy a comprármelo, ¿vale? Ok. Mira, le han regalado esto a Hugo. ¿Tú te crees? Bueno, es bonito. ¿No? Pero es muy bonito, es un poni pequeño. Es muy bonito. No se ve aquí. ¿No se ve? Ah, sí, ahí se ve. Hugo, cuidado. Cuidado, que en esta calle no dejan ir en skate. ¿Vale? Porque es la calle principal. Pero no me van a decir nada por ir con la toalla, ¿eh? No, vamos todos juntos que yo me quiero pedir otro café y ya vamos a ir. Pero si no nos gusta, luego nos pedimos una medias que nos guste. Joder, tío, qué desagradable eres. ¿Pero por qué voy a ser desagradable? Porque son muy grandes. Pero tú que te vas a ir con los dos pequeños. Pero tú quieres ese de moca que me dijiste frío. Cuidado, Hugo. ¿No? Antonio. ¿Tú cuál te vas a pedir? Porque a mí uno entero no me lo tomo. Siempre tiro a medio. Pues yo iba a pedir un chai ti. Helado. Pues venga, pide que le me das un trago. Santa Bárbara está cerca de Los Ángeles. Bueno, está a dos horas o tres, ¿eh? O sea, está a mitad de camino entre Los Ángeles y San Francisco. Se nos ha parado el coche en mitad de una autopista aquí, entre San Diego y San Marcos. Y esto es que no sabemos ni por dónde empezar. Está Antonio intentando resolver todo. Pero es una desolación con el calor que hace. Y los coches pasando a toda leche. Y el coche que ha empezado a echar humo, nuestro coche nuevo por todas partes. Aquí en imagen no parece tan horrible, pero es una situación límite por el calor que hace. Y porque estamos, como siempre digo, en la otra parte de la bola del mundo. Hugo, ¿estás contento? Sí. Hugo está contento porque nos hemos montado en este... ¿qué es esto? Un... Y Marina, ¿tú qué tal? No te saco. Muy bien. ¿Bien? No, no, me digas no te saco, que de algo. Muy bien. Ya nos están enganchando las ruedas del coche a la especie de submarino este en el que vamos a ir. Y ahí está Antonio, que está más guapo que nunca. Se ha quitado la barba, se ha comprado esa camisa. Y está muy atractivo, aunque está desolado. Ah, ¿pero ha venido la poli? Sí, está la poli ahí detrás. Ah, voy a dejar de grabar. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Qué pasa? Si no hay nadie. Pero lo dejamos porque son los de la... ¿Aquí lo dejo aquí? Sí, lo dejamos aquí porque son los de la gasolinera y ahora hablo yo con ellos. Bueno, pues nos acaban de dejar aquí. Nos han traído al taller donde... Adiós, Marina. Marina ha quedado con una amiga. Qué suerte. Hugo tiene una bolsa de chetos y está tan contento. Y Antonio y yo estamos un poco desolados. Dame la mano, Hugo. Bueno, vamos a esperar aquí. Quédate aquí. No sé cómo lo van a meter. Esto da marcha atrás. Claro, es como un camión gigante. Bueno, pues aquí, vuelta a donde lo compramos. Y ahora ya todo depende de que la persona que nos lo vendió, que era bastante maja, la verdad, pues decida que si nos lo ha vendido hace una semana, nos va a echar un cable, porque es que esto da mucha pena. O que decida que el coche ya es nuestro y que nos busquemos la vida. Yo creo que según era la persona, que era un tío muy majo, nos va a echar un cable. Porque además es que él trabaja en un taller mecánico, que es la suerte. Pero vamos a ver. A ver qué le dicen a Antonio. ¡Oh, nuestro cochecito! Bueno, pues tenemos todas las perspectivas de planos de lo que ha sido un día un poquito coñacín. Pero bueno, yo cada vez que pienso que podíamos haber tenido un accidente, porque nos avisó un camión del humo que íbamos soltando y de repente ha empezado a salir humo del capó negro. Así que en realidad ha terminado muy bien. Aquí viene el hombre de Marlboro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!